Y contamos hoy con la opinión de Santiago de Quiroga que nos habla sobre medicina de precisión. Un estudio del British Medical Journal basado en los medicamentos oncológicos y sus indicaciones aprobadas por Europa ha realizado un seguimiento medio de cinco años antes y después de la comercialización de estos medicamentos. Es relevante apuntar que se trata de medicamentos oncológicos aprobados hace más de cinco años la mayoría. Se da el caso de que ocho de estos medicamentos y sus indicaciones, considerados que no aportaban nada, o sea que no eran innovadores, demostraron que sí ofrecían beneficios de supervivencia claros tras su puesta en el mercado. Lo que sí demuestra este análisis es que la complejidad de la innovación en oncología necesita reinventar los registros de pacientes y la propia investigación clínica, la manera en cómo investigamos en cáncer. Lo dicen los expertos, que también piden más implicación pública en la medicina de precisión, que cada paciente reciba el tratamiento personalizado y diseñado para combatir su cáncer. No solo se trata de que avance la oncología con el apoyo de las compañías innovadoras, aspecto por cierto muy importante, pero es necesario establecer prioridades y avanzar en un modelo de cooperación en oncología más intenso. Solo una adecuada planificación puede garantizar la calidad asistencial y la igualdad de acceso a los mejores medicamentos. Los oncólogos clínicos y sociedad científica, la SEOM, la Fundación ECO impulsada por lo mejor de la oncología de nuestro país y el Senado ya están proponiendo iniciativas concretas.